hola pues siempre es el viaje vamos al nacional campeonato nacional de pesca de lovina de orilla en la presa el cuchillo en china en nuevo león acá está fer mendoza hoy miércoles mañana vamos a hacer práctica en la presa vamos a reconocer la zona el viernes la presa está cerrada así que vamos a subirnos un kayak con sonar y vamos a andar nomás confirmando revisando con sonar puntos y demás a ver cómo nos va estamos muy motivados tengo años que no voy el cuchillo acompáñanos y Listo, empezamos, primer día de práctica Aquí andan unos amigos de Querétaro, si no me equivoco Estamos en la parte norte del límite del área de pesca Un tornado de orilla Vamos a traer mucho curricán pequeño Vamos a ver qué quieren Vamos a cenar estos son un ratito, luego caminamos a otra y a otra y a otra Ánimo, primer día Mira que ato a dar mi portacañas Aquí tengo mi portacañas natural Vamos a financiarle Vamos a financiarle Trago 10 libras de fluorocarbono, cañón en black, carrete crit, tamaño 3000, un cuarto de onza y un cangrejito playero Vamos a ver qué quieren Vamos a reconocer otro punto Hay que tener cara que es un arroyo Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Arroyo Tenemos aquí un acompañante en lo que pescamos Seguimos cubriendo agua Se acabó el día 1 Nos vamos a San Marquito ¿Te acuerdas de que está roto, no? Bueno, es difícil Hay muchos ya amigos practicando Mañana no va a haber pesca Vamos a ver, vamos a reconocer Los hijos saben que ya Se van a tener que comprar No están organizados con la zona Creo que ya vimos más o menos Donde sí, donde no Así que Paciencia A darle Vamos mañana a la inauguración Bueno, pues terminó el día de pesca Vamos a planear bien Que vamos a hacer el día del torneo Mañana vamos a ¿Qué onda Fer? Mañana vamos a A revisar en kayak la zona Y a darle A descansar ¿Qué onda? Pues viernes hoy no hay pesca Vamos a ir a caminar al rato A la orilla Para buscar más puntos Tenemos un sonar Que nos prestó un amigo Que lo vamos a castear Y vamos a revisar Pero Venimos a visitar la tienda famosa De pesca Está haciendo un solazo Mejor pongo los lentes Ya Vamos a A ver qué tienen Vamos a ver qué compramos Acompáñanos La tienda famosa Vamos a ver 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 ¡Gracias por ver! Ya la vieron, ya la recorrimos, bueno me faltó la parte de kayak, me faltó la parte de mar, pero estamos aquí con los expertos, con Denise. ¿Qué onda Denise? Hola Ricardo, bienvenido. ¿Qué onda? Platicanos, ¿qué vamos a hacer en el cuchillo? ¿Qué tiramos? ¿Qué hacemos? ¿En qué le van a pegar? ¿Le van a pegar por la playita, verdad? Por la playita. ¿Acá el bueno? ¿De la playita mejor? Este, pues va a ser mucho sobre tratar de cubrir el agua más rápido, son muchos competidores, una zona muy chica como quieran. En la mañana curricanes, usar mucho rato el trap, usar brujas en pequeñas zonas que sean prometedoras con algo de palitos. Ahí pegarle con las brujas a los palitos. Después de eso yo le apostaría mucho al Carolina. Si ven que el Carolina está totalmente muerto, dicen, oye, pues ni piquetes, ni con chile quieren picar. Pues ahora sí, con Dropshot. El Dropshot es seguro que perdió unas buenas capturas para completar ahí la cuota, para sumarle algo al pesaje, pues sí les va a dar. Va, 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 perfecto. Pues, este, Denise, invítanos acá, a conocer. Pues, ya la mayoría de las personas nos conocen por redes sociales. Muchos de los que estamos aquí en Monterrey, obviamente, ya conocen la tienda, ya nos conocen, estamos aquí a la orden. Y un placer, ahora sí, ya nos tocó conocerte en persona. Bienvenidos, aquí tienen su casa, y todos, si vienen el día de hoy, o no sé cómo se va a publicar, les damos un 10% de desconto a todos los que vayan al torneito. Perfecto. Perfecto. Mejor le decimos a los que vean este video, porque lo voy a publicar como en una semana. Ah, bueno. Hay que hacer una vuelta. Los que vean el video, entonces, van a tener descuento, incluso también por internet. En los pedidos de internet les damos un 10% de desconto en toda la tienda general. Gracias, Denise. No, hombre, un placer. Gracias a ti. Vale, nos vemos. Adiós. Que pesca acá en Monterrey. Gigante esto. Ánimo. Ya llegamos al Hotel El Cazador. Esta es la panorámica. Aquí guardan lanchas, y acá estamos saludando a los demás seleccionados. Ahorita al rato son las inscripciones. Vamos a preparar la junta de capitanes, y ánimo, a darle. Y, bolet. Saludos, saludos. Estamos preparándo a todos acá. Vamos a informarnos al capitán Termindú. Aquí andamos al 100%, ahorita vamos a ir a escautear, y ya se la saben. Ánimo, Fitcher Storm. Seguimos. Oh, no. Música jajajaja ya no me da la cara esta picante la salsa que esta picante la salsa jajajaja esta bien enchilada esta tiene madre